En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas de Caminando con Dios, nos reunimos en este tercer domingo de cuaresma para reflexionar sobre la profundidad y la significancia de este tiempo sagrado. La cuaresma, una travesía de 40 días, nos invita a adentrarnos en el desierto espiritual, enfrentar nuestras debilidades y renovar nuestra conexión con Dios. En este tercer domingo, contemplamos la llamada a la transformación y la esperanza que se revela en medio de nuestras penitencias y reflexiones. Cristo crucificado es el poder y la sabiduría de Dios. Que Él nunca sea ni obstáculo ni escándalo para nosotros. Que el Señor Jesús esté siempre con ustedes. La casa del Padre Si un cristiano va a misa los domingos, por el resto de la semana no se preocupa para nada de Cristo. Engaña en sus negocios, miente, no muestra amor. Entonces la religión de este cristiano no es genuina. Nuestro Señor nos dice hoy, que la religión auténtica, el adorar en espíritu y en verdad, unifica nuestras vidas de tal manera que no debe haber una parte reservada para Dios y otra parte solo para nosotros. Dios debe estar presente en todo lo que hacemos. Cristo es nuestro compañero en toda nuestra vida. Pidámosle a Cristo, presente con nosotros en esta Eucaristía, que inspire todo lo que hacemos y que camine siempre con nosotros a través de nuestra vida. Verdadera adoración Hoy seguimos caminando por el camino de cuaresma hacia la Pascua. Se nos recuerda cómo Jesús arrojó a los mercaderes fuera del templo. Sería bueno preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué desearía el Señor que alejáramos de nosotros, de forma que lleguemos a ser mejores cristianos? Que obstaculiza nuestro camino para ser más íntimos y cercanos a Jesús en nuestra vida diaria. Lo realmente importante para nosotros, cristianos, es que nos adhiramos al Señor y nos acerquemos con amor a los hermanos que Él nos ha confiado. Entonces, podemos adorarle con toda nuestra vida. Acto penitencial Muchas veces hemos reservado parte de nuestra vida solo para nosotros mismos. Pidamos perdón al Señor. Señor Jesús, Tú nos invitas a encontrarnos contigo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hermano. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, con demasiada frecuencia venimos a la iglesia con corazones demasiado atiborrados, con nuestras preocupaciones o demasiado vacíos para orar y adorarte. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, Tú quieres que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Sal a nuestro encuentro con Tu amor que perdona y llévanos a la vida eterna. Oremos para que seamos templo santo de Dios. Señor Dios nuestro, con frecuencia, hacemos de nuestros corazones casas de soberbia y avaricia, en vez de hogares de amor y bondad, donde Tú te sientes a gusto como en casa. Destruye el templo del pecado en nosotros, aleja todo pecado de nuestros corazones y haznos piedras vivas de una comunidad en la que Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, pueda vivir y reinar por los siglos de los siglos. Primera lectura, Los Mandamientos, Carta de la Fidelidad a la Alianza, Dios dio sus diez palabras a su pueblo, no tanto como leyes a obedecer, sino como carta de su libertad. Siguiendo los mandamientos, expresarían su lealtad y fidelidad a Dios, siempre fiel al Dios de la Alianza. Segunda lectura, Es Cristo una piedra de escándalo, para los que observan desde fuera la muerte de Jesús en la cruz, o una locura o un fracaso, pero para los que creen, es fuente de vida. Hacia un nuevo templo, Cristo purifica el templo judío, para que no sea un lugar que retiene y confina a Dios, los romanos lo destruirán. Nosotros podemos encontrar a Cristo resucitado en cualquier parte, y Él será el fundamento del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Oremos a Jesús, el Señor, que sabe lo que hay en el corazón de los hombres, y supliquémosle en espíritu y en verdad. Señor, escucha nuestra oración, para que cuando la gente busque un Dios en quien orar y en quien confiar, no encuentre otro Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para adorarle, amarle y servirle, roguemos al Señor. Para que cuando la gente busque una fe con la que creer, encuentre a Jesús Señor, escuchen lo que Él les dice, y le sigan en lo que Él hace, roguemos al Señor. Para que cuando la gente busque una esperanza en la que confiar, descubra la palabra de Jesús, que le inspire y le guíe, roguemos al Señor. Para que cuando la gente busque amor fiel, descubra a Jesús el Señor, que vive en la gente tanto en sus palabras como en sus obras, roguemos al Señor. Para que cuando la gente busque una comunidad, descubra la iglesia, como el hogar del Padre donde encuentre a Jesús y a los hermanos. Señor Jesús, danos la gracia de ser íntimos Tuyos, y que Te amemos no solamente aquí en la Eucaristía, sino en todo lo que hagamos y digamos, pues Tú eres nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. Demos gracias al Padre, y con Jesús ofrezcamosle el culto de nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos Señor, líbranos Señor, del mal del pecado, y de nuestra obstinada voluntad egoísta, que tantas veces rehúsa escucharte a Ti, y a los que nos has dado como nuestros guías. Ayúdanos a liberar a nuestros hermanos del hambre de poder y de riqueza, y de las estructuras opresoras que les impiden vivir con dignidad como hijos Tuyos. Ayúdanos para prepararnos con esperanza y libertad para la venida final en la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, poder y sabiduría de Dios. Fue crucificado porque cumplió Tu voluntad hasta el fin. Dichosos nosotros de acogerle, y recibir con plenitud su poder y su amor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra Tuya bastará para sanarle. Oh Dios, nuestro Padre fiel, Tú nos has dado en esta Eucaristía a Tu Hijo Jesucristo, para mostrarnos en Él lo que significa obediencia fiel. Que Tu Hijo viva en nosotros, de forma que nuestra comunidad cristiana sea el templo en el que Él viva y que nos reúna juntos como hermanos y hermanas suyos. Queridos hermanos y hermanas de Caminando con Dios, recordemos que este tiempo no es sólo un camino de privación, sino una travesía de renovación y esperanza. En el desierto del arrepentimiento y la conversión, encontramos la gracia transformadora de Dios. La higuera estéril puede dar fruto con la paciencia y el cuidado del viñador celestial. Nuestro templo interior puede ser purificado por la llama del amor divino. En este tiempo cuaresmal, permitamos que el agua viva de Cristo fluya en nuestro ser, renovándonos y capacitándonos para dar frutos que glorifiquen a Dios. Que cada día de cuaresma sea una oportunidad para acercarnos más a la fuente de vida eterna. Que en este desierto espiritual encontremos la esperanza que sólo Cristo puede ofrecer. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda darle me gusta a este video. Recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración. También puedes suscribirte y activar las campanitas para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!